La justicia, a su entender, ha mejorado, está en proceso de evolución positiva, ¿se ha estancado o ha desmejorado? Mira, en términos generales del país, la justicia en los últimos tiempos, nosotros hemos visto que, vemos ahora mismo que todo eso que se robaron al país, lo soltaron, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esa gente tenía que estar preso y quitarle, si se robó 3 mil millones, quitarle 4 mil para dejarlo sin un chele y que luego mandarle un mensaje a la sociedad y a los políticos corruptos, delincuentes, que no roben en el mañana. Pero en el tema de la justicia, por ejemplo, en la provincia de Altagracia, nosotros hemos visto que en la provincia de Altagracia hay algo que nos gusta a nosotros. ¿Qué nos gusta de la provincia de Altagracia? Ustedes tienen una fiscal titular aquí que es así, derecha, y ojalá la tengan por mucho tiempo, porque ha implantado que la justicia funcione en la provincia de Altagracia. Ya, finalmente, doctor Peguero, el alcalde de La Romana, amanecemos hoy, como que está detenido, se habla que está detenido en San Pedro, ¿qué se sabe? El juez de ejecución de la pena de San Pedro de Macorí, en la mañana de hoy, a las 6 de la mañana, allanaron la vivienda, el señor alcalde de la provincia de La Romana, una lástima, es una vergüenza para nuestro pueblo, y lo detuvieron por un tema de un empresario de aquí mismo, de Higüey, un artista plástico, donde el alcalde, a título personal, porque no hubo una licitación, si trabajo realizado o no pagado, pero no hubo un tipo de licitación ante el órgano, que es el ayuntamiento, y por ende, persiguieron a la persona per se, al alcalde, está detenido en la preventiva de San Pedro de Macorí, a cumplir su pena, que son dos años, pero yo entiendo que el alcalde no ha tenido asesores, me sale una sentencia, a mí, yo de una vez, un alcalde que tiene cuarto, lo que debió es pagar, reunirse con los abogados y pagar, el juez de ejecución de la pena, donde no se le aceró el bien común, no hay una violación al Estado Dominicano, si no fue una persona per se, ¿qué iba a hacer? Bueno, ya se resarció, no hay ningún tipo de interés, cuando viene a haber cumplido esos dos años en su casa, o en la calle, o sea, no hay asesores, no tiene asesores el alcalde, eso es lo que entendemos nosotros.